Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La semana en Guanajuato arranca alcanzando los 50.106 casos acumulados confirmados de COVID-19 al registrar un pico de contagios de 244 nuevos pacientes. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud del Estado, también se registraron 23 fallecimientos más, por lo que ya son 3.335 pérdidas registradas durante esta contingencia. El viernes, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió que esta será la semana para analizar si Guanajuato se mantiene en semáforo amarillo o tendrá que retroceder por el incremento de casos incluidos al color rojo. Y es que los casos en investigación ascendieron hasta los 3.249, es decir, estas personas están a la espera de saber si son positivos o no al coronavirus. El exceso en la movilidad en estos días 1 y 2 de noviembre, sin duda alguna, será factor en un eventual retroceso en el semáforo de reactivación, pues muchas personas en ciudades de Guanajuato no respetaron las medidas sanitarias y la tasa de positividad de casos de COVID ya va en aumento. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, que refirió que tan solo sumando los casos del sábado 31 y domingo 1 de noviembre, Guanajuato registró 408 nuevos casos y solo el domingo se presentaron 27 defunciones, la mayoría en el municipio de León. El funcionario estatal dijo que buscaban no regresar al confinamiento, sino más bien tener aforos bajos y tener menor movilidad, pues de lo contrario se tendrían repercusiones muy graves en la economía y en las personas. Luego de más de seis meses en que los espacios culturales tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia del COVID-19, las actividades artísticas podrán ser apreciadas de manera presencial, toda vez que el semáforo estatal continúa en amarillo. A través de un comunicado, el Instituto Cultural de León informó que esto forma parte de una primera etapa en la que las actividades serán híbridas. Los aforos controlados y todos los espacios contarán con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. El primer espacio que abrió sus puertas el viernes 30 de octubre fue el Teatro María Grieber, el cual recibió un cupo limitado de 36 personas por función para la proyección de la película sin señas particulares. Por su parte, a partir del 4 de noviembre, el Museo de las Identidades Leonesas, así como las salas de exposición de la Galería Jesús Gallardo y del propio Teatro María Grieber, así como la Plaza de Gallos, serán los espacios que por el momento tendrán actividades culturales para todos los leoneses. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información.